Todo se encuentra dispuesto para la posesión canónica del nuevo obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, en acto a cumplirse el próximo sábado 7 de agosto en la Catedral La Inmaculada, tal y como lo explica el padre Efraín Vega. El próximo 8 de agosto será la misa de posesión canónica de Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, nuevo obispo de la diócesis de Barranca Bermeja. Monseñor Ovidio, con esta celebración litúrgica, asumirá su pastoreo, su servicio pastoral, como obispo, ya diosesano. Por tanto, invitamos a toda la comunidad católica, la diócesis de Barranca Bermeja, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que puedan acompañarnos siguiendo la transmisión que se va a llevar a cabo por Enlace Televisión y por las diferentes redes sociales. puedan seguir y puedan acompañar este momento tan importante para la Iglesia, como lo es la posesión canónica del nuevo obispo. El nuevo obispo inicia su trabajo pastoral con mucha esperanza, con mucha expectativa, y como padre, maestro y pastor de la fe, viene a acompañar a este rebaño que se le confía. Pide Monseñor Ovidio el poder acompañarlo con la oración, y él, con toda su disposición, en la medida de las posibilidades, irá acompañando, irá visitando a todas las comunidades, y también a todos los fieles que quieran saludarle. Enlace Televisión transmitirá para Barranca Bermeja y su audiencia este acto religioso de posesión canónica de Monseñor Giraldo Velázquez.